Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con Daisy, mi mascota, y hoy nos visita McQueen, el coche más poderoso y veloz de todo el universo. Espero que os guste mucho su visita, cantaremos su canción. Como ya sabéis, McQueen es el coche más poderoso de todo el universo, es el campeón del mundo de velocidad y es capaz de alcanzar los 300 kilómetros por hora, es una pasada. Además de todo eso, McQueen es muy buena gente, es amigo de sus amigos y sobre todo es una muy buena persona con los niños. Es McQueen, es McQueen, el coche más veloz de todo el universo, es McQueen, es McQueen, el campeón del mundo de velocidad, es McQueen, es McQueen, el campeón del mundo de velocidad. Si quieres un amigo, ahí estará, es McQueen, es McQueen, el coche más veloz de todo el universo, es McQueen, es McQueen, el coche más veloz de todo el universo, es McQueen, es McQueen, el coche más veloz, su turbo es genial. Es McQueen, Rayo McQueen, el campeón del mundo de velocidad, es McQueen, es McQueen, su turbo poderoso es genial. Es el más veloz, nunca lo podrás cazar, es McQueen, es McQueen, su turbo es poderoso, nunca parará, es McQueen, es McQueen, su turbo poderoso, nunca parará. Es McQueen, es McQueen, si quieres ser su amigo, él siempre te querrá, es McQueen, es McQueen, el coche más veloz de todo el universo. Espero que os haya gustado mucho la visita de mi amigo McQueen, lo hemos pasado genial y que hayáis cantado conmigo, que eso es lo más importante, que lo hayáis pasado genial. Y este gatito y los niños, nos vamos a la cama. Ahora sí, los niños y los gatitos, nos vamos a la cama. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si te ha gustado. Un besito de este lindo gatito. Un besito de este lindo gatito. Un besito de este lindo gatito.